Hay para todos los gustos, chicas, y es que es muy difícil y complicado darle al clavo, pues el gusto es algo subjetivo, pero intentemos darles un lugar en nuestro conteo a algunos de los hombres más sensuales en el séptimo arte, a esos galanes de galanes chiquitos bebés. Bienvenidos a Cine Números y comencemos. Número 10. Javier Bardem, histrión español proveniente de una dinastía actoral. Ha cosechado elogios de la crítica por papeles en películas como Jamón Jamón, Carne Trémula, Boca a Boca, Los Lunes al Sol y Mar Adentro. Es el primer español en ser nominado a un Oscar en el film Antes que Anochezca, y también el primero en ganarlo en No Country for All Me, de los hermanos Coen. Asimismo interpretó al villano de Skyfall de 2012, rodaje de la saga de James Bond con el mayor éxito en taquilla y de excelentes críticas. Y yo digo, no hay nada, absolutamente nada que criticarle a esta belleza de hombre, aun cuando él piense que estamos un poco locas. Número 9. Denzel Washington, actor y director de cine estadounidense. Ganador de tres globos de oro, un premio del Sindicato de Actores, y un Tony por su cinta Glory en 1989 y Día de Entrenamiento en 2001. Desde su debut ha recibido reconocimientos de la crítica especializada al interpretar personajes de la vida real en las cintas, Grito de Libertad, Malcolm X, The Huracan, Remember the Titans, Grandes Debates y American Gangster, entre otras. En 2002 debutó como director cinematográfico con el film Anton Fisher, El Triunfo del Espíritu, un maduro irresistible con una seducción innata, quien además tiene un gran corazón al apoyar en sus estudios a niños que no tienen solvencia económica. Número 8. George Clooney. Claro que no podía faltar en la lista de los más sensuales del planeta, otro guapo que recibió dos títulos como El Hombre Vivo Más Sexy por la revista People, de Lexington, Kentucky, actor, director, productor y guionista. Galardonado con cuatro globos de oro, dos Oscar y un BAFTA. Gracias a sus nominaciones en los premios Grammy comenzó a interpretar varios papeles principales en cintas como Batman y Robin, Odd of Psy y Tres Reyes por mencionar algunas. En 2001 creció en popularidad con su éxito comercial Ocean's Eleven, la primera de una trilogía de la adaptación homónima de la película de 1960. Más tarde debutó como director en el thriller Confesiones de una mente peligrosa. En 2005 con Syriana ganó un Oscar a mejor actor de reparto y en 2013 como productor por Argo. Clooney se ha consolidado como una gran estrella de Hollywood, tanto por su presencia, labor humanitaria, como por su talento y sin duda alguna, una de las estrellas más atractivas en todos los tiempos. Número 7. Dwayne Johnson, La Roca. Seguimos con la séptima posición, nacido en California, actor y luchador profesional, mejor conocido como La Roca. Ha participado en diversas películas y ha recibido del mismo modo varios premios. Su primer papel protagónico fue en The Scorpion King en el 2002. Uno de sus papeles más prominentes ha sido Luke en la franquicia Fast and Furious. Organizó y produjo de Hero una serie de reality shows y desde entonces produce programas de televisión y películas en su propia casa productora. ¿Qué tal? Además, sí, además fundó la Dwayne Johnson Rock Foundation, una organización benéfica que trabaja con niños en riesgo y con enfermedades terminales. Definitivamente una roquita que a mí sí me gustaría tener en el zapato. Asegúrate de ver al hombre número uno, el más sensual en la pantalla grande. No te lo puedes perder. Número 6. Mark Wahlberg. Actor, modelo, cantante y productor de televisión, quien en 1992 fuera elegido como una de las 50 personas más bellas del mundo por la revista People. Su debut en la pantalla grande lo marca la cinta Un Poeta entre Reclutas. Le seguiría Diario de un Rebelde, donde causó muy buena impresión entre los críticos por su habilidad interpretativa. Entre las películas más sobresalientes podemos encontrar Tres Reyes, La Tormenta Perfecta, El Planeta de los Simios, La Estafa Maestra, Cuatro Hermanos, Los Infiltrados, Ted, Guerra de Papás, Familia al Instante, Todo el Dinero del Mundo y El Único Superviviente. Conclusión, una muestra de sus exquisitas habilidades camaleónicas y que, por supuesto, deleitan muchas pupilas. Número 5. Bradley Cooper. Actor de escena y voz, productor, guionista, cantante y compositor. Además, extremadamente guapo. Un hombre multifacético quien debutó formalmente en la cinta del 2001 con Hot American Summer. A lo largo de su carrera ha participado en una variedad de películas con gran éxito taquillero, entre las cuales podemos mencionar ¿Qué pasó ayer? y sus secuelas parte 2 y 3, El Lado Luminoso de la Vida, Guardianes de la Galaxia y su secuela parte 2, Nace una Estrella, Avengers Infinity Wars y su secuela Endgame. Considerado como uno de los actores más taquilleros en la historia del cine, nominado y ganador a varios premios, entre los que figuran 4 Critics' Choice y 2 Grammys. Un galán que además, y para que termines de enamorarte, tiene un gran corazón y apoya fundaciones para combatir enfermedades como el cáncer y el Alzheimer. ¿Qué pelo le pones? Número 4. Jamie Dornan. Nacido en Irlanda del Norte el 1 de mayo de 1982, inició su carrera como modelo y para 2006 consiguió un papel secundario en la cinta Marie Antoinette. Dos años después obtendría el papel principal de Ed en la cinta de terror Beyond the Rave, la cual no tuvo buen recibimiento de la crítica. Para 2009 participó en la cinta dramática Shadow in the Zone. Pero Jamie es principalmente conocido por su interpretación en la trilogía cinematográfica de 50 sombras de Grey, de la novela homónima de la autora inglesa E.L. James, y papel que lo llevó a la fama mundial. Innegable. Un hombre atractivo en todos los sentidos. Número 3. Keanu Reeves. Actor y músico canadiense nacido en septiembre de 1986. Su primera aparición en una película fue en Youngblood, donde era un portero quebequense. Cuenta entre su repertorio las comedias de la franquicia de Billy Ted y John Wick. Thrillers de acción como Point Brick, Speed, The Devil Advocate, Constantine. La trilogía de ciencia ficción de Matrix y su participación en cintas como Relaciones Peligrosas, Miami by the Daho y Bram Stoker Dracula, entre otras. Reeves ha ganado diversos elogios en la crítica y también premios, además de tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Aunque bueno, creo que no hay necesidad de que alguien le dé un título a esta belleza de hombre. Si te gustan las listas, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Quién crees que es el más sexy? Déjanos en los comentarios la lista que te gustaría que hiciéramos. Número 2. Michel Morón. Actor, modelo y canta antitaliano. Ha participado en varias cintas propias de su país y polacas. Pero hasta el día de hoy, su rol más destacado es dándole vida a Máximo. En la película de Netflix, 365 días. Filme con el que ha saltado a la fama internacional debido a las escenas eróticas y que muchos han comparado con 50 sombras de Grey. Y es que la obsesión por este galán se ha vuelto tan grande que en tan solo un mes, sus seguidoras han superado los 5 millones en redes sociales. Número 1. Johnny Depp. Actor, productor, guionista y músico. Nominado en tres ocasiones a un Oscar y acreedor de un globo de oro, un premio del Sindicato de Actores y un César. Los inicios de su carrera se remontan a Pesadilla en la calle del infierno de 1984 al personificar a Agne Lance, una de las víctimas de Freddy Krueger. De las colaboraciones más importantes que ha tenido son con el director Tim Burton, con quien ha participado en ocho proyectos. Aunque sus películas más taquilleras han sido la saga de Piratas del Caribe, seguida de Alicia en el País de las Maravillas, Charlie y la fábrica de chocolates y finalmente The Tourist. Cintas que lo colocaron entre las 40 celebridades de Hollywood con más ganancias durante 2010. Y ser considerado por la revista People en dos ocasiones como el hombre vivo más sexy e irresistible. Y no es para menos el título a este verdadero bombón. Indudablemente el hombre más sensual del séptimo arte. Y finalmente como postre, una mención honorífica. No podemos dejar de mencionar a estos guapos y héroes en nuestra imaginación. Chris Hemsworth, mejor conocido por interpretar a Thor en ocho películas del Marvel Cinematic Universe. Y su aparición más reciente en Avenger Endgame. O de este mismo film, a Robert Downey Jr. Y a Chris Evans, nuestros adorados Iron Man y Capitán América respectivamente. Definitivamente una lista de hermosas criaturas a quienes la vida los ha tratado bastante bien. Y lo vemos en su sensualidad, que no disminuye tantito. Un sueño hecho realidad para muchas de nosotras. Para Cine Números, soy Arlena Machorro. Me puedes seguir en Twitter como arroba Arlena Abel. Recuerda darnos pulgar arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números. Cine Números